Con el propósito de contar con una alimentación acorde a las costumbres y alimentos de cada región, que además contengan los requerimientos nutricionales adecuados para atender a los niños en desnutrición, con sobrepeso u obesidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reformulará los 6 millones de desayunos escolares que se otorgan a estudiantes de entre 6 y 12 años de edad, en condiciones de alta y muy alta marginalidad. Lo que queremos hacer es regionalizar, sabemos que no hay una receta efectiva para todos, cada quien tiene un organismo diferente y cada quien tiene incluso un crecimiento diferente, entonces lo que queremos hacer, cada estado es un mundo, entonces queremos aprovechar por ejemplo las frutas y verduras de temporada y los productos de cada región, mejorar el desarrollo económico de ellos mediante los productores y crear diferente tipo de platillos para que los implementen en los desayunos escolares. Desayunos escolares tiene dos modalidades, la primera modalidad es la leche, 250 mililitros y se les otorga una galleta o una barrita de cereal integral y una fruta fresca o una fruta deshidratada. Y el modelo que nosotros queremos implementar es desayunos calientes. ¿Qué implica desayunos calientes? Desayunos calientes implica todo el tema del plato del bien comer de acuerdo a la norma 043, es decir un plato fuerte, donde haya frutas y verduras, donde haya cereales, que puede ser tortilla, de acuerdo a la región, y una leguminosa o un buen alimento de origen animal que puede ser frijol, lenteja, haba o puede ser algún tipo de carne, ya sea queso, huevo, pollo, carne. Aunque desde hace algún tiempo las entidades tienen libertad para diseñar este alimento. Solamente tres, Tamaulipas, Tabasco y Nayarit, han avanzado en ofrecer comida caliente. Si tú le das un desayuno frío diariamente a ese niño, igual y te va a aportar algunas vitaminas, pero no va a ser pues todas, necesitamos vitamina A, B, C, minerales, zinc. Entonces si tú le das un desayuno caliente, en esto sí puede haber variedad y entonces también va a incrementar mucho la cantidad de fibra que van a estar comiendo los niños. Entonces prácticamente es porque sabemos que cuando tú haces un producto industrializado quizá pierde algunas de sus vitaminas. En cambio si tú tienes un alimento fresco, pues las mantiene ¿no? Y te ayudan. ¿Qué es el desayunos fríos? Utilizarlos para los niños de talla baja. Esto creo que es una muy buena estrategia para los niños que tienen talla baja y entonces tú puedes ir dando desayuno frío con caliente y ir viendo cómo van mejorando su talla, su peso. Para niños con sobrepeso y obesidad definitivamente sí tiene que ser desayuno caliente, incluyendo mucho frutas y verduras. Hay algunas localidades que están muy lejanas y por el tema de transporte para ellos es muy complicado migrar a desayunos calientes. Lo que nosotros estamos proponiendo también es una política de apoyar a las comunidades a hacer cooperativas donde se abran ya sea desayunadores o comedores comunitarios, donde incluso los padres de familia sean los que cocinen y se les entregue el desayuno caliente a los niños.